Qué bonito día, ok. ¡Oh chicos, este es Ciudad City, episodio 8! ¡Hola chicos, este es Ciudad City, episodio 8! ¡Episodio 8! Porque arruina siempre el principio. Arruina siempre el principio. Y al final en Michael Peluches también. Y en Ciudad City. Michael Peluches. Sí, continuamos. Ya no le damos caso a ellos. Ciudad City, episodio 8. Continuamos. Hoy presentamos el taller. Voy a abrir. Miren, aquí se lo da obra maestra. ¡Vamos! El peor va ganando. Bueno, continuamos. Ah, bonito día. Uy, esperamos a lavar el auto. Ah, esperamos a lavar el auto. ¿Eres fanático mío? ¿De qué? ¿De qué? Ah, del carro. Sí. Sí, claro. Ya lo he visto, está bien bonito. Esa es la ropa muy bonita. Está bien bonito. Eh, ¿hola? ¡No viene alguien! Ah, no, 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 no. ¿Quién es? Eh, ¿quién es? Quien sea que es, salga. Eh, atropellé todo lo mismo. Hola. Oye, es que mi calor ya está destruido. Me acuerdo que hice con el... Eh, águila, águila. Mande. No, le hablo águila. Águila. Es que, me mande. ¿Qué quieres ahora? Mira. Águila, ¿por qué interrumpiste? No somos fanáticos de tu auto. Cuéntenos. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, los cuéntenos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Aaah! Eso dolió, ¿verdad? Sí, claro. Vámonos. ¿Te encuentras bien? Sí. Porque nos lanzó este... Este águila. ¿Por qué nos debió de lanzar? No puede ser. Bueno, vamos a volver. Eh, Bula, ¿qué haces? Es que tengo mucha comida para comer aquí. ¿Quién? No. Continuamos. Continuamos, chicos. Ese hongo es todo mío. Sí, chicos. Exactamente, es todo mío. La cita. Hermana. Ese es el hongo de águila. Muy bien. Vamos a ver. Tú lo recuperas que la última vez. En Ciudad City, episodio... En Ciudad City, episodio 7, no lo... No lo recuperaste bien. Eh... Sí, pero... ¿Cómo vamos a llegar en el taller? Mande. ¿Cómo vamos a llegar al taller? ¡Ya me preguntaste eso la última vez! ¡Ya no me digas nada! ¡Cabum! ¡Cabum! Disculpas. Discúlpame. Bonito, ¿de verdad me estás gaseando? Sí. Ah, bonito día. Este... Oh, ¿tienes el carro de peluchín? ¿El de... ¿El de United Kingdom? Chicos, United Kingdom... ¡Ya viene el carro de la bodega! Oh, sí, ya viene el carro de la bodega. Chicos, el carro de la bodega apareció en Ciudad City, episodio 7, se los dijo en el link, que se llama el hongo de peluchín. ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú eres el carro de la bodega? ¿Sí? ¡Yo soy el cielo con mi cuata! ¡Oye, Águila! ¿Ya reparaste? ¡El auto! ¿Ya reparaste el carro de peluchín? ¿El de United Kingdom? Chicos, United Kingdom significa Reino Unido en inglés. ¿Ya arreglaste el carro de peluchín? No, mira, ahí viene. ¡Oh! ¿Pero quién lo está manejando? Es este, alguien. ¿De la familia peluchín? No, Tom. Oh, Tom. Tom, Tom, baja. Tom, baja. ¿Qué es el auto? ¡Bájate! ¡Bájate! Ok, perfecto. Y, Tom, ¿tú le ayudaste a peluchín? ¿Sí? Bueno, chicos. Ese es mío, un auto solo se lo presta peluchín. Ah, ok. No, ese peluchín yo lo he visto que él lo utilizaba mucho. Mira, este fue este el cueto. ¿Quieres decir el recuerdo? Sí. Yo quiero estar viendo esto. A ver, así lo puedo conocer. Eh, Tom, ese es mío. Ah, no, lo puedo conocer. Toma. Pero... Gracias, Pepe, pero... Este, mírate, aquí están las instrucciones, te lo presto. ¿Vas a llegar a ver los dos? Sí, tal vez, este... Mira, te he puesto... Ok, chicos, vamos a ver el recuento porque creo que no escucho tanto. Vamos otra vez en el recuento. Digo, este, en el... Ay, bueno, ya olvidenlo. Nomás vamos a verlo. Ay, qué lindo, Alberto, yo la quiero tener. Oh, lo siento. A ver si le puedo conocer. Oye, ese es mío. Ay, no puedo. ¿Mejor la voy a aportar aquí o que sea de los dos? Sí, que sea de los dos, mira. Mira, sí, sí, no sabes manejarlo. Ya, 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 ya. ¿Cuánto con ese? Verón, espérate. Si no sabes manejarlo... Si no sabes manejarlo, este, ten las instrucciones, te las doy. Ay, ok, ya, vámonos. Deja que las doy. Vámonos. Ok. Vámonos. Ok, Tom. Ah, ¿y estas son las instrucciones? Tom, ¿y estas son las instrucciones? Ten, mira, aquí están las instrucciones. Fabuloso que tienes instrucciones. Deja que las doy. Ay, ya, ya, ahora sí que me vas a decir. Adiós. Tengo nunca agarrado. Mami. Digo, mami. Vamos. No, no. Ah, Tom, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el auto? Ah, bien. ¿Cómo vas con el auto? ¿Estás, estás descompuesto, ah? Sí, es mejor que se lo llevaste ahí, mira. Ah. Ah, ¿pa' apenas se descompuso? Sí. Aquí vamos a poder para que la dejen, mira. Y ya se me cargó de la bodega. Adiós, carro de la bodega. Chicos, si no vieron mi hongo, eh. Pero viene otro. Chicos, si no vieron mi hongo, en Ciudad 7, episodio 7, se los dejo en el link. Oh, chicos. Mira, este carro es la bodega. Chicos, y creo que esto es hora. Creo que es Ciudad City, episodio 7, parte 2. ¿O no? No. Bueno, sí, tal vez no sea. Ok. Entonces, sí, 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 8. Ok. Peluchín ya tiene un carro. Ese carro es todo mío. Pero, ¿cómo vamos a ir a ese carro? No me preguntes eso, porque siempre me preguntas cosas. Ve, ándale. Ándale. Ve. Oh, me caí. Ok, vamos. No puede ser. ¿Por qué me manda? Que no me caiga ningún hoyo. Wow. De arbustos. ¿En dónde está el taller? Oh, ahí está el fondo. Oh, no, creo que alguien viene. Mejor es que me vaya. Chicos, ¿qué tenemos? O mejor no. Ah, es el carro de la bodega. Mejor me voy a... Chicos, ¿qué tenemos? Oye, Peluchín ya ve el carro de la bodega. Oh, sí, el carro de la bodega. Ves que es que te piseo. No, oye, este ladrón iba a robar el carro. Ah, espina y bebé. Toma. Es mejor que guardes el carro en un lugar seguro. A ver, déjamelo manejo. Usted es arrestado. Listo, ya me bajen. Ya, ya, espina y bebé. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya, ya arresté a espina y bebé. ¿Qué? Ya, arresté a espina y bebé. Ok. Perfecto. Mira, aquí está el carro de la bodega. Por aquí le hagan el lugar. Muy bien. Este, Tom, ya me tengo que ir a la casa. Te voy a quedar mis algas. Tom, ya me tengo que ir a la casa, ¿eh? Me, me, me voy a llevar mi hongo. Oye, oye, oye. ¿Qué? Mi hongo ya. Porque es tu hongo. Ah, bueno, es el de los dos. Ok. Oye. Águila, cuida mucho mis cosas. ¿Qué? Oye. Mande. Este, este carro es de su brinco dorado y yo, este carro. Ok. Chicos, cuidan mucho mis cosas. Adiós. Mejor es que ya me vaya. Adiós. Adiós. Yo también me voy a ir. Oye, peluchina, ya voy al carro. De Tom. Ok. Ahora viene alguien. Ah, el E-Ups. Wow, el E-Ups. Chicos, si no conocen, este. Ulo. Si, si no conocen la marca, Ups, este, 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 preciéndole la campana para que no te pierdas los nuevos episodios y saber qué es, Ups. Ulo. Bueno, le voy a decir ahorita. Es un envío de, de, es una marca de paquete. Por ejemplo, también FedEx, DHL, eh, estafeta y no más. Espina, ¿qué te pasa? No, nada, aquí estoy. Ok. Oh, ya se fue Tom, ¿verdad? Sí, ya se fue. Muy bien. O sea, Águila ya está dormido. Deja que duerme un ratito. Mientras yo ya me voy. Adiós. Me voy a ir en el carro de Águila. No, 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 no. Ese, no te vayas en el carro de Águila. Ok. ¿Cuánto? ¡Mire! Ahí está, chicos. Les decía esa marca. Soy Chabonín Colorado. Ahí está esa marca. Ups. Vamos a ver el avión de cerca. Está muy adoro del cielo, mira. Eh, deja que vean la marca. Miren, se ve bien bonito. Se llama Ups. Si no conocen esa marca, pues ya les dije ahorita yo. Allá va. Allá va, mira. Allá va. Allá va el avión. Águila, despierta. Estaba dormido. Mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, aquí yo tengo el modelo. Guau, Águila. Tiene un avión. Wow. Y es. Oye, yo tengo el avión de control remoto de Ups. Oh, patoso. Un avión de control remoto. Me gusta mucho. Ay, qué feo. Mira. Y este botón verde es para volar. Ups. Se ha perdido en el aire. Chicos, continuamos con Espina y Bebé. Bueno, o sea, cerca ahí están. Continuamos. No puede ser que nos arrestaran. Es tu culpa, Espina. No, yo qué. Yo qué. Vos hiciste cosas malas. Miren, chicos, ahí estoy yo. Si me ven, soy Bebé. No me veo tanto. Ahí está, chicos. Creo que ya me ven. ¿Cuánto duró? Ah, sí. Vámonos. El honguito. El carro de Tom. Digo, de peluchín de Tom. Y el de Águila. Ja, ja, ja. Pero primero vamos a aventar el de Águila. Eh, bueno. Ya nos quitaron todas las cosas hace un minuto. Chicos, vemos el cuento. Digo, este, el recuerdo. Ah, robamos todo. ¿Eh? Se robaron. ¿Y el carro de Tom? ¡Ay, no! ¿Por qué? Ya nos robaron el carro de Águila. Oye, dame el carro de Águila. Oye, no puede ser. Ok, ya me voy. Bueno, no. Ya se fue el recuerdo. No puede ser. Vamos a arrestarnos. Bueno, hay que parar. No, arrestarnos. Vamos aquí a sobrevivir. Este, hey, Tom. Este, creo que ya viene Peluchín a recoger su carro. Tenías que arreglarlo. Ya está arreglado. Ok, pues ya viene Peluchín. Muy bien, me llevo el carro. Hola. Hola, Tom. Me voy a llevar el carro. Peluchín, no. Ok. Déjame subo. Déjame subo. Listo. Ya me subí, me voy. Listo. ¿Ya es el final? Sí. Ok. Chicos, ya saben qué hacer en todo. Oye, algunos carros no aparecieron. ¿No? Mira, no aparecieron algunos. Este no apareció. Este, este. Ya van 15 minutos. Bueno, si les gustó el video, presiona me gusta, suscríbete al canal y presiona la cámara. Y escriban en los comentarios si les gustó el video. Oh, y si les gustan las bodegas. Bueno, y si les gusta el hongo. Y las cosas Peluchín. Ah, y les dejaré el link de Ciudad 7, episodio 7. Adiós.